El exmanatario guatemalteco solicitó al juez que lleva al caso La Línea, Miguel Ángel Gálvez, que le cambiara los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Sin embargo, el juez, quien fue notificado durante el desarrollo del séptimo día de las audiencias, las cuales comenzaron el pasado 6 de febrero, dijo que este procedimiento debió hacerse antes de que comenzara la etapa intermedia, por lo que anuló la petición. El expresidente Pérez Molina se defiende asegurando que no defraudó al Estado, como lo hace ver al Ministerio Público, porque él no es ni importador ni exportador. Entretanto, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad alegan que el exmandatario sí incurrió en los delitos imputados. Peor aún que las investigaciones apuntan que Pérez Molina era el jefe de la estructura. El exmandatario también es indicado de cohecho pasivo.